Venta barra oferta grúa auxiliar, articulada, no de referencia. C-210-04-31, marca. Tajfun Leaf, modelo. L-120Z. 78, estado. Usado, no indicado, año. 2021, descripción. Grúa de 120 KNM para chatarra de forestal nueva, de versión plegable y longitud de brazo de 7, 8M es una grúa perfecta para uso forestal o de reciclaje. Con doble cremallera de giro, y doble distribuidor. Permite una gran rapidez de movimientos. Fabricada con el sistema de tubarías para alimentación del rotator y grapa pulpo, por el interior de la prolongas, y con distribuidor hidráulico en el asiento para el manejo de los estabilizadores hidráulicos. Perfecta para montaje en camión de 18 o 26 toneladas junto equipo de gancho o volquete. VR barra VR barra disponemos de una amplia oferta de grúa sobre camión. VR barra VR barra grúa en programación, consultar fecha exacta mando a distancia, no incluido. Cabo estante, no incluido JIP, no incluido prolongas JIP, no incluido estabilizadores de grúa, extensibles hidráulicos a 5.0-10 milímetros. Estabilizadores traseros, no incluidos. Gancho grúa, no incluido peso, 2.400 kilogramos. Dimensiones, 3500 x 1000 x 3000 milímetros. Observaciones. Grúa nueva. Doble cremallera de giro, dos funciones suplementarias por el interior de la prolonga, asiento en columna con dos palancas y dos pedales. Dos faros de trabajo, doble circuito hidráulico y espárragos de fijación. Estron grúa en programación, consultar fecha exacta barra Estron.